Un grupo de nicaragüenses se rechazaron el arribo del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, al Aeropuerto Internacional de Tucumén, en Ciudad de Panamá. Moncada es repudiado por sus discursos falsos, sostenidos a favor del régimen Ortega Murillo ante la Organización de Estados Americanos. ¡No me hayan conjenes! ¡Mierda! ¡Chino! Aquí es el aeropuerto de Panamá con el sinvergüenzas... ¡Viva! 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 Sinvergüenzas. No hablo porque tenía preso a alguien. Yo no tengo y los que tenía edad están muertos, no le debo ni mierda a esos higüeputas. Andás haciendo pactos con países africanos, mierda, que tienen más guerra y hambre que Nicaragua. ¡Te viste a los hombres de la línea que hizo y al malauro! ¡Te deberías tener quedado allá para que se muriera de Evo, la muñecita! Darío Noticias.